Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista y estamos acá con Rosario Papeci, más conocida como Charito. Hola Charito, ¿cómo estás? Bien, 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 todo muy bien. Perfecto. Bueno, Rosario viene de ganar el último torneo femenino del Congreso Chileno de Go, entonces estamos acá para hacerte algunas preguntitas. Vamos nomás. Rosario, primero, ¿hace cuánto juegas? Ay, es casi como preguntarme cuántos años tengo. Perdón, perdón. Enseguida todo el mundo hace cuentas. Fácil, no te puedo decir exactamente cuánto. Calculate que hace más de 40 años que juego. Ah, harto la verdad. Sí, sí. Yo creo que entonces estás como, Juan Carlos también debe ser como la única persona que yo conozco en Chile. Juan Carlos Carrillo era, ¿no? Sí, 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 lo conocí. Lo conocí. Con mi marido fuimos hace muchos años también a Santiago, a un encuentro sudamericano que se hizo. Habían, estaba, bueno, una señora muy agradable, muy amorosa, que jugaba el gol, era la única chilena. Había otros jugadores, Juan Carlos Carrillo, ahora no recuerdo, había un señor también muy amable, de bigote, y... Pablo... ¿Sabes, será? ¿Pablo? ¿Sabes? Es el único que yo conozco así como que ya no juega y jugaba antes. Es que la mayoría de esa época, Juan Carlos creo que es el único que sigue. Me parece que sí, que era ese, que se hizo con pinche de mi marido, y después yo se ponaba al paraíso, yo me volví a Argentina, y había unos jugadores coreanos muy fuertes de Ecuador, pero fuertísimos, tipo 5 de ambiente, que no sé, nos liquidaron a todos. En ese momento no estuvo Fernando Aguilar, pero fue hace muchos años, y bueno, sí, es... Entonces, volviendo a tu pregunta, hace fácilmente 42, 43 años que juego, ¿no? No, no, no llevo bien la cuenta. Toda una vida. Toda una vida, sí. Toda una vida, ¿no? Con algunos intervalos, sí. Sí, obvio. Obvio, pero bueno, siempre volviendo porque es algo tan atrapante, tan fascinante, que bueno, vale la pena volver. Sí, uno vuelve, uno vuelve. Por supuesto. Oye, Rosario, yo sé que esto lo explicaste en una conferencia que dieron, creo que hace como un mes y medio el lago, pero ¿cómo aprendiste a jugar? Ah, bueno, mi marido me enseñó el arma que yo usé para conquistarlo. Le dije, ay, qué lindo ese juego. ¿Por qué no me lo enseñás? Funcionó. No, no, no. Eso es un poquito... No, 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 eso podrían tomarlo, digamos... No fue tan exactamente así. Yo, en una revista que se publicaba acá, que se llamaba Shocker, hace muchos años que no se publicó, que era todo dedicado a juegos, salían artículos sobre el Go, que lo publicaba un jugador que ahora volvió justamente, que es Enrique Lindemont. Ah, sí, me acuerdo. Los artículos los publicaba él, y yo, que en ese entonces jugaba al ajedrez, decía, ay, pero este juego debe ser fascinante, pero no entiendo nada. No podía entender de qué se trataba, así que cuando lo conocí a Franklin, él ya era un muy buen jugador, le dije, bueno, qué suerte, podrías enseñarme. Y ahí fue que me enseñó, y bueno, yo quedé fascinada, y imagínate, ¿no? Eran horas, horas, días, noches enteras, dedicadas nada más que a jugar Go y aprender. Y aprender. Aprender, aprender, sí, 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 realmente me encantó y bueno, así fue, o sea, no solamente porque yo puse voluntad, sino que también él puso todo su tiempo, y además él me llevó como de la mano, como decirlo, ¿no? A todos los lugares donde él frecuentaba, y que eran todos lugares de hombres, o sea, eran otras épocas, y bueno, a mí me resultó fácil por eso. Entonces fui la única mujer que alcanzó en aquella época el nivel que yo pude alcanzar, porque las mujeres se acobardaban, eran ambientes reducidos y solamente de hombres, qué sé yo. No sé, yo lo interpreto así, como que no era fácil para cualquier chica seguir en el Go como es ahora, ¿no? Sí, yo eso iba a decir, yo creo que, bueno, los ambientes del juego, pese a que ha ido mejorando con el tiempo, creo que igual dan esta sensación para las mujeres que no son como tan bienvenidas, porque la mayoría de los lugares está esa sensación de que son puros hombres y cosas así. Sí, sí, por suerte la llegada de internet ha facilitado mucho que las mujeres nos prendamos en múltiples actividades y además que estemos formando como corporaciones en las que nos sentimos protegidas y bueno, pero sí, es cierto, es una cosa que durante muchos años ha sido así, el ajedrez también, el ajedrez también, es un ambiente muy masculino y bueno, creo que el Go no tanto como el ajedrez, pero bueno, en aquella época era un poco cerrado, así que sí, de la mano de él aprendí, progresé, evolucioné y bueno. Acá estamos. Acá estamos, somos lo que somos, sí. ¿Y en serio? ¿Y por qué? Porque yo te he visto que normalmente sueles participar en los torneos femeninos, ¿hay algo que te guste más de ese formato? ¿Cómo para saber? Yo participo en todos los torneos. En todos los torneos. En todos los que puedo participar, participo. Es que me encanta jugar y también competir, o sea, no soy una chica que va solamente a los torneos femeninos, yo voy al argentino también y ahora en este momento estoy organizando la liga de invierno, que va a ser una liga de muchísima gente y bueno, la mayoría son hombres y lo vamos a dirigir dos mujeres justamente, pero, no, 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 digamos, lo femenino es como una especie de agregado nuevo, en este caso, porque yo siempre he jugado más bien con hombres. Una consulta sobre esa liga, ¿va a ser por equipos como lo que hicieron antes o va a ser individual esta vez? No, 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 esto es una liga que se va a jugar durante todo el mes de julio, es individual. Digamos que va, se trata de que se juegue mucho, 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 entonces el premio, los premios que van a ser semanales, van a ser sobre cantidad de ganadas sobre un mínimo de jugadas, por ejemplo, la primera semana. Tienen que estar, para llegar a los premios, por lo menos jugadas 30 partidas. ¿30? De esas 30, claro, entonces te invito a que vayas a la sala argentina durante esta semana y vas a ver que, que bueno, va a estar esta semana, la otra, y la otra, y la otra. Sí, va a ser de locos. Sí, 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 va a ser de locos. Pienso yo, ojalá que sea de locos. Ojalá, ojalá. Sí, sí, pero no, individual, individual y sí, premio por cantidad. No sé si vamos a tener mucha calidad, pero bueno. Pero está bien, hace que... Que vengan, que vengan, ni que jueguen, ni que jueguen. Ese es el tema, como que hay que fomentar también que la gente juegue más. Muchas veces la gente suele jugar pocas partidas al mes, o trata de jugar solo serio, pero uno necesita igual armar jugadas, jugar más. Uy, dame un segundito, perdón. Sigamos. Sí, el acento de los premios semanales, lo comento porque es muy gracioso, pero parece que los argentinos nos movemos por ese lado. Van a ser gastronómicos. Sí, una docena de empanadas o pizza, eso va a ser un premio semanal al que logre ganar más partidas, sobre un mínimo de 30 jugadas, bueno. Suena como un premio interesante. ¿Eh? Es como un premio interesante. Se prenden muchísimo. Las empanadas tienen un éxito. Son capaces de matar a la madre. No, no, pero vamos a estar recontrolando que no haya uso de inteligencia artificial hablar de matar a la madre. Tienes razón, considerando ese punto. Considerando ese punto, sí. El premio mayor va a ser un teaching game de Fernando Aguilar y un premio, digamos, un gran premio que va a ser un tablero magnético para quien logre el mayor, digamos, número, coeficiente de ganadas sobre jugadas. Súper interesante. Voy a seguir cómo les va semana a semana para ir sabiendo eso. Ojalá que tengamos éxito. Ojalá. Y pienso que sí. Ahora te quiero hacer unas preguntitas sobre el torneo. Primero, ¿cuál fue tu partida más difícil en este torneo? Mira, recién la estaba viendo. Fue con Vital. Creo que es Jun. Sí, Jun. 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 Con ella jugué una partida muy interesante, ¿sí? Y es, digamos, es una chica que me parece que ha progresado mucho últimamente. Sí. Sí, sí, juega muy bien y tiene muy buenas perspectivas. Muy bien, muy bien. Sí, yo recuerdo que hace un año Jun se declaraba alrededor de 15, 16 hig. Y le hemos tratado de decir que ha ido mejorando mucho. Yo creo que ahora ya se está creyendo más la historia. Ah, bueno, sí, porque me ganó por 15, sí, por 15 puntos me ganó. O sea que no es una diferencia tremenda, tremenda. No son 30 puntos, 40 puntos. 15 puntos quiere decir que en algún momento estuvo cerca, estuvimos cerca. Así que, bueno, bien, muy bien, esta chica. Esa fue la partida que te puedo decir más relevante. Sinceramente, le dije a Claudia, la organizadora, lamenté que no estuvieran las chicas de Argentina, aunque conozco los motivos, que no estuviera Renate, que no estuviera ella misma, y las Valerias, la de Ecuador y Fiona. Sí, 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 pero con las chicas que jugué bien, todo bien. Perfecto, sí, yo... Pero fue muy breve también, ¿no? Yo se te iba a preguntar, ¿qué opiniones tuvías, tenías como de cómo fue el torneo? Porque a mí también me dio un poco esa sensación. No, no, fue tan breve, o sea, jugué dos partidas, nada más, y entonces no... No, 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 no te podría, no tengo un juicio muy elaborado acerca de qué me pareció. Perfecto. No, no, no sabría qué decirte. Y como opinión tuya, ¿preferirías que este tipo de eventos femeninos o algo así sean más largos? ¿Dos rondas lo sentiste muy cortito? Por ese lado quería ir, más que nada. Sí, me parece que con un poquito más de, digamos, de tres, cuatro rondas, pero claro, depende de las chicas que se inscriban, eso también es fundamental. Entonces, yo creo que hay un condicionante ya de base, y además hay muchas chicas que son principiantes, entonces, últimamente esas chicas, muchos no pueden formar un grupo con las chicas que ya son más avanzadas, porque la diferencia es grande. O sea que, digamos, no debe ser fácil, sí, a nivel así, latinoamericano, armar un congreso, un congreso, armar un torneo de... Solo mujeres. Solo mujeres, claro, porque todavía hay una brecha, sí, entre las que ya jugamos hace tiempo, que ya tenemos... Cierto nivel. Y las chicas y todo, digamos, el montón de chicas que se han incorporado últimamente, que van a progresar seguramente, pero que todavía están a nivel principiantes. Así que, bueno, no sé, qué decirte, por ahí no podrían, es una sugerencia, ¿no? Organizar como, digamos, abierto y dependiente de la cantidad de jugadoras que se anoten. Hacer dos categorías, y bueno, dependiendo de la cantidad de chicas que se anoten, organizar un torneo suizo, o un magma, o... Claro. Que dé lugar a cuatro partidas. Sí. Pero bueno. Son las cosas que pasan. Tuvimos que escoger si íbamos a hacer el pergo fin de semana o el torneo femenino, y nos fuimos por el pergo, porque esas eran las dos opciones que revolvimos un tiempo. Rosario, te quería preguntar una cosita más. No sé si quieres agregar algo más, quieres contarnos alguna otra cosa para la gente, o si no, me estaría despidiendo de ti en esta entrevista. No, nada más, o sea, lo que te quería repetir, que ya te comenté antes, era, bueno, felicitarlos por el Congreso, por los conversatorios, y... Bueno, realmente un gran esfuerzo, me imagino, porque organizar este tipo de eventos lleva tiempo, y bueno, esfuerzos, pero bueno, salió bien, así que eso, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Y yo creo que, bueno, fue esfuerzo y todo, pero muchísimas gracias por haberlo visto. Me contaste que te había gustado también esta charla de psicología. Sí, me gustó mucho, mucho porque siempre he pensado sobre ese tema, me encantó. Sí, la verdad, cuando a mí me fueron diciendo las charlas, esa fue la que más me llamó la atención cuando leí los nombres y todo, y dije, qué bueno que alguien vaya a hablar de algo que no sea solo teoría del juego, sino que sea como esta visión más global de lo que es el Go. Sí, claro, claro que sí, el Go es tan amplio, tan abarcativo, que incluye tantas, tantas, tantas facetas de la vida humana y del hombre mismo, que por supuesto que influye también en el juego lo que uno es, cómo está, todo su tipo de pensamiento, lo que involucra de uno jugar y cómo encarar una partida y cómo encarar el juego, claro que sí, es tremendamente amplio. Sí, bueno, Charito, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a vos, Ignacio, por este momento, por este espacio que me brindaste, y bueno, un cariño a todos, y bueno, sigamos progresando. Sí, nos vemos en otro torneo. Nos vemos seguro en otro torneo. Un abrazo. Un abrazo.